Hola amigos, hoy aquí ZMKKILLERMAN junto con ZMKHACKERMAN jugando CSP CONTAINMENT BREADGE A ver cuánto duramos sin cagarnos de miedo No tienes algunas palabras que decir, HACKERMAN Ay cuánto tardo, parece un siglo ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Noooo WTF Ya quítala, ya no quiero Aguanta macho Sigamos Es un Euclid de nivel 2 Al parecer tiene que estar asegurado en contención todo el tiempo El personal cuando entra debe de estar asegurado porque la puerta se cierra el tiempo que entra El objeto no se puede mover si no tienes línea directa con él Cuando se rompe la línea directa, él sale y te ahorca Se va a decir que no hay un coche No hay un coche No hay un coche Y no hay que ir a la línea directa, pero no hay que ir a la línea directa Y no hay que ir a la línea directa ¡Ay! ¡Qué! ¡Hijo de perra! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Otra vez! A ver si no los movimos antes de que acabe esto ¡Ahora le toca a Hacker para ver cuántos huevos tiene! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Ahora! ¡Ahora le toca! no me voy a ir ah no me voy a ir no me voy a ir me voy a ir ya le dimos eso mamado voy a correr ok puto te vas a salir el cabron no mames no te toca te toca voy ah ah qué pedo qué te hace barra hijo tu puto Al parecer se oye que está embalaseando un cabrón. ¿Por dónde voy? ¡Se acabó! ¡Ay, qué copoputa amado! ¡Ay, qué copoputa amado! ¡Ay, qué copoputa amado! ¡Tardaremos aquí en adelante porque yo quiero cagarme de miedo más! A ver cuánto duramos con... ...CCP Containment Waves. ¡Ahhh! ¡Yo lo vi ahí! ¡Carajo! ¡Vida mía de este cabrón! ¡Más vaquita! ¡Qué pedo! ¡Puta! ¡Mamé! ¡El wey flota! ¡Último intento! Me ha sido infeliz. ¡Qué pedo! 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 ¡Me voy a besar! ¡Mamé! Ok. Ojo que son conectores, cabrón Ay, a ver si me sale el cabrón ahí Que pitos eres Ay, lo que amaré Uy, qué triste Madre ¿Dónde? 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 Sí, Marín, que no pitos Ni el pitos Baños Esto es una mierda No sé para qué verlo aquí, voy al de viernes Es un pinche monso acá Esto Lo guardo aquí, ya me estoy quedando Excelente, excelente Y ahora Llegar A ver Y ahora No, no, no No, no Me encanta No, no No, no Necesitas No, no No, no No, no No, no No, no No, no Canto eléctrico. Mejor Yo estoy más seguro Puta, mi madre Creo que estoy Ah, chile a su madre Bueno amigos, hasta aquí acaba el video de hoy Seguiremos después con el turno de Hacker Man A ver cuánto aguanta Perdo la virginidad rota